A ver Javier, ya cerrando la recorrida, llegate hasta el playón. ¿Qué aportarías al barrio? Recorriendo hoy, ¿se te vino alguna idea de decir, bueno, mirá, voy a hacer tal cosa? ¿Se me vino esta idea? Mirá, Facul, la única forma que sale de esto, que descubrió la humanidad, se llama crecimiento económico. Para crecer, digamos, se tienen que dar las condiciones de invertir y en especial que sea intensivo en trabajo, ¿para qué? Para que se generen muchos puestos de trabajo, para que de esa manera tengas además más productividad, mejores salarios reales y eso en definitiva es lo único que saca a la gente de la situación de marginalidad. Y obviamente que en la transición vos no podés abandonar a las víctimas del sistema y por eso también nosotros, basados en lo que se llama la ética de la emergencia de AINRAN, por eso consideramos que también hay que darle contención a los sectores postergados y que verdaderamente cuando haya que hacer el ajuste, el ajuste lo pague la política, que los paguen los parásitos, no la gente de bien, digamos, que fue condenada a una situación, digamos, complicada, básicamente, ¿por qué? Porque los políticos no quieren dejar de robar. Ahí los está escuchando Pampa, también Monse, si quieren dialogar con él, Nacho. Sí, claro. Buenas tardes. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos estos ranitos. Javier, ¿qué encontraste en la Villa 31 que suponías que no había? No, no. Encontré lo que yo sabía que había, gente con ganas de progresar, gente con ganas de pelearla, gente honesta que quiere salir de esto, digamos, honestamente, con fuerza, con garra, trabajando, y eso es lo que quieren. O sea, y ese mensaje, digamos, está muy claro. Cuando vos hablás con la gente, digamos, la gente está tratando de salir. Lo que pasa es que, digamos, han sido condenados por la presencia del Estado a una situación donde verdaderamente los tienen contra la espada y la pared. Y nosotros lo que venimos a proponerles es liberarlos de esa situación para que puedan crecer libremente y de esa manera, digamos, lograr los beneficios de la libertad. Miley, con respecto a ese asentamiento, si hacemos una historia, hubo un intendente topadora Domínguez que decía tirarla abajo. Pasaron dos o tres décadas, dos y un poquito más, y hoy ya se está urbanizando ese lugar. Hay que seguir urbanizando ese punto, hay que reubicar a las familias en casas lindas y bien compuestas en otro barrio. ¿Qué harías vos ahí? Y si le liberamos las fuerzas a la gente y en lugar de estar queriéndole guiar la vida y manejársela, digamos, y darle las limosnas, le devolvemos el fruto de su trabajo y que puedan, digamos, generar muchísimas cosas, digamos, en función de lo que ellos trabajan, que muchísimo más de lo que pueden hacer hoy, porque básicamente el Estado le roba el 70% de los ingresos, acá eso no estaría muchísimo mejor. Es decir, habría que quitar esa visión de planificar, digamos, por otras personas. O sea, ¿por qué, digamos, los discriminan? ¿Por qué, digamos, los menosprecian? Si son, digamos, personas que tienen bien claro lo que tienen que hacer. En realidad no necesitan que el Estado le dé una mano, necesita que les saque las dos de encima. Bueno, qué buena frase. Javier, y a colación de esto, ¿tenés pensado hacer este recorrido en algunas de las otras villas? Porque sabemos que no es la única que hay en la Capital Federal, ni hablar en el conurbano, pero hablando aquí en la Capital Federal, ¿tenés pensado repetir esto? Bueno, a ver, nosotros somos gente con mucho sentido de gratitud y agradecimiento y dado el fuerte apoyo que hemos tenido en los barrios más postergados, nosotros nos hemos comprometido a volver y de hecho hoy estamos cumpliendo nuestra palabra. Muchas de las personas a lo largo del recorrido nos valoraron el hecho de que le habíamos dicho que íbamos a volver y acá estamos de nuevo, estamos hablando, estamos conversando con ellos y buscando la forma de estar bien, bien consustanciados con los problemas que ellos tienen y para tratar de trabajar juntos para encontrar una solución. Javier, bueno, en lo que fueron las elecciones de las PASO, obtuviste una importante, digamos, diferencia, ¿no? En los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pensás que en las generales esto se puede repetir, digamos, vas a ampliar esta brecha, por lo menos recorriendo sobre todo las zonas, ¿no? Las que estás intentando sacar más votos. ¿Sabés lo que pasa? Que nosotros no lo hacemos por los votos. Lo hacemos porque tenemos la convicción y estamos convencidos de la solución que implica para la vida de los seres humanos las ideas de la libertad. Y nosotros vamos y las llevamos a todos los barrios. Lo que sucede es que en los barrios, digamos, más postergados, como no tienen lugar para error, ¿sí? ¿Sabés qué? Digamos, o sea, se dan cuenta que la solución pasa por el lado del liberalismo. Y por eso, digamos, creo que hemos tenido la recepción y el apoyo que se han visto en las PASO y esperemos, digamos, que de cara a las elecciones generales este fenómeno se incremente porque es la única forma de salir de esta situación precaria en la cual estamos viviendo y que cada vez afecta a más argentinos. Recordemos que hoy hay 40% de pobres, hay 11% de indigentes y que si seguimos así en 50 años vamos a ser la Villa Miseria más grande del mundo. Javier, vos si entras ahora con estos números a la Cámara de Diputados, en principio tendrías tu monobloque, digamos, estarías vos solo. ¿Te alinearías con alguien más? No, Facundo, digamos, con los números que tenemos actualmente estaríamos entrando en Victoria y yo estaríamos al menos dos diputados y estaríamos peleando el quinto legislador porteño. Y si las cosas siguen avanzando de manera positiva como se parece que está haciendo, digamos, podríamos hasta tener un tercer diputado y siete legisladores. Por lo tanto, o sea, nosotros... Pero a lo que voy es cuando haya que hacer consenso, cuando haya que sumarse dentro de la Cámara de Diputados, ¿con quién te ve más afinidad? ¿Con los sectores del macrismo, con los sectores del PRO, con los sectores del Frente de Todos? Solamente voy a estar alineado con aquellos que hagan una defensa moral de la política. No me voy a aliar con las cuestiones inmorales. Porque ahora hubo sondeo de Patricia Bullrich... A ver, el punto es el siguiente, Facundo. Nosotros venimos a plantear la política desde un plano moral. Cuando vos planteás las cosas en un plano moral, ¿sabes qué? Se vuelve en blanco o negro. Javier. Lo hago en estos puntos. Hay un montón de... Pará, pará, dame un segundo. Hay un montón de políticos delincuentes que dicen que, por ejemplo, eliminar el Banco Central es una locura. Ahora yo te hago la pregunta así. ¿Vos estás a favor del robo, Facu? No. Bien, exacto. ¿Estás a favor de la corrupción? No. ¿Estás a favor de que los políticos nos roben 5 puntos del PBI? No. Bueno, el Banco Central nos roba con el impuesto inflacionario 5 puntos del PBI. ¿Entendés? Cuando vos haces el planteo moral, ¿sabes qué? Se vuelve muy fácil. Y yo, digamos, o sea, jamás, y, digamos, y Victoria y Nicolás, digamos, ¿sabes qué? Jamás vamos a votar subas de impuestos, jamás vamos a votar creación de impuestos, jamás vamos a ir contra la libertad, jamás vamos a ir contra la propiedad, jamás vamos a ir contra la vida. Ni subas ni más impuestos. Es decir, en definitiva, digamos, hay una base moral. Javier. No, no, bueno. ¿Alguna? Porque justamente hay que bajar el gasto público achicando el robo de la política, que se roba 7.2 del PBI. O sea, achicar el Estado, decís vos. Sí, pero achicarlo donde roban los políticos. O sea, a ver, hay un estudio de ineficiencia técnica del gasto público que hace el BID, muestra que América Latina es la peor región del mundo con 4,4% del PBI, Argentina es 7.2% y de esos 7.2% de ineficiencia hay 5 directamente de robo. Es decir, entonces la pregunta es, ¿alguien está a favor de proteger a los políticos que nos están robando entre 5 y 7 puntos del PBI? Vamos. No, seguro que no. Digo, la cuestión es moral. ¿Alguien está a favor de eso? Javier, déjame preguntarte, Javier. Ah, bueno, entonces digamos, o sea, entonces se puede achicar el gasto. Lo que pasa es que los políticos ladrones se esconden detrás de los vulnerables para mantener sus privilegios de casta. Seguro. Ahora, Javier, algunas consultoras ya te dan cerca de los 20 puntos. ¿Cuál es la expectativa para la elección general? Yo soy bilardista. Gol es cuando sacó el equipo contrario. No es ni cuando entró en el arco, ni cuando lo sancionó el árbitro, solamente cuando movió el equipo contrario. Yo hasta que no estén los porotos contados, todavía no hay nada. Pero has visto las encuestas. Sí, bueno, está bien, pero para mí la única encuesta que vale es la encuesta de escala 1 a 1, digamos que es la elección. Sí. Javier, en algún momento recién, mientras estabas hablando con Facundo, hablabas, ¿no?, de una teoría, no recuerdo a qué político habías citado, pero ¿cómo entra en la gente que tal vez no entendemos, que no sabemos tanto como vos, cómo entendemos el tema de las teorías? ¿Cómo nos podés llegar a los que no sabemos tanto como vos? Porque en la teoría, vos me podés decir una teoría, pero si yo no la sé, es como que no sé cómo seguirte. Si es que te quisiera seguir, ¿entendés? No, 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 me parece perfecto. O sea, de hecho Murray Rothbard decía que, digamos, no era un problema que la gente no supiera de economía. El problema era que sin saber nada se pusiera a levantar posiciones enfáticamente sin tener la menor idea. O sea, a ver, ¿cuál es el eje central? Digamos, aquellos que, digamos, tenemos la posibilidad de estudiar y haber accedido a estos conocimientos, conocemos no solo la teoría económica, sino también conocemos la evidencia empírica. Y todo lo que nosotros proponemos está en base a la evidencia empírica. Ahora, eso está en un plano. Después está el plano de la divulgación. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de hacer es divulgar. ¿Y sabés cuál es la experiencia que uno tiene? Voy a repetir esta frase, yo ya la dije hace un rato, pero es clave comprenderla. ¿Sabés qué? Vos podés teorizar, vos podés tener todo lo que quieras. Ahora, ¿sabés qué? La persona que está en la situación más vulnerable, más extrema, ¿sabés lo que pasa? ¿Qué? Es súper eficiente en la decisión. ¿Sabés por qué? Porque si se equivoca muere, porque se muere de hambre. Entonces, digamos, hay un prejuicio que se cree que, digamos, aquellos sectores más portesquerados no podrían abrazar la despedida y la libertad. Y, sin embargo, como están en una situación tremendamente extrema, y como si se equivocan les va la vida en ello, terminan siendo absolutamente liberales y absolutamente prácticos. Si vos me decís, ¿conoce la teoría económica? No, no tiene por qué conocerla, pero ¿sabés qué? En la práctica la manejan a la perfección. Sin ir más lejos, te lo puede contar Facundo. Yo, digamos, estaba mencionando en la previa, antes de que ingresemos al barrio, estaba mencionando del caso de una mujer que tiene un negocio y que la hubiera llevado a un curso de crecimiento económico. Y justo cuando veníamos caminando, volvimos a pasar, y bueno, tuve la posibilidad de volver a hablar con ella, y le dije que a mí me producía una satisfacción enorme como una persona, digamos, estaba claramente explicando cómo funcionó el proceso de crecimiento económico. Había entendido todo, había entendido el rol del esfuerzo, había entendido el rol de postergar el consumo en favor del ahorro, que ese ahorro, digamos, ella lo utilizaba para reinvertir en el negocio y que eso hacía crecer el negocio. Es maravilloso, es decir, yo, digamos, a lo que me niego es a subestimar a las personas. O sea, yo me niego a subestimarlas, o sea, me niego a subestimarlas. ¿Por qué? Porque mi experiencia muestra que son, digamos, o sea, entienden estas cosas muchísimo mejor de lo que algún, digamos, fatalmente arrogante cree. Javier, Javier, Facu, ¿podemos hablar un poquito con la gente justamente para ver qué es lo que está haciendo en este acompañamiento, qué es lo que piensan de tu visita? Si pueden, me gustaría dialogar un poquito. A ver, señora, ¿puede venir, por favor? ¿Qué? Yo quería hacer una denuncia, una cesta, ¿me entiendes? De la señora Argelia Acevedo. Bueno, me pará, ¿tenés algo para Javier Miré? ¿Algún comentario para decirle? Porque estamos recorriendo con Javier. Ah, no, 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 yo quería hacer algo. Bueno, después hablamos con un ratito, señora, claro, no hay problema. Con la gente, acá. Claro, después puede pasar el número y la producción se contacta, no hay problema. No, no, no se va, no se va, no se va, no se va, está bien. Bueno, acá hay unos muchachos del barrio. Mirá, con él estuvimos hablando hoy temprano. Sí. Él nos contó que vino de La Quiaca. De La Quiaca. Tiene un restaurante con emprendimiento gastronómico. Mirá. ¿Cómo va el emprendimiento? Bueno, el emprendimiento está saliendo a los ponchazos, como, bueno, gracias al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que nos bloqueó todas las entradas, no nos dejó trabajar en cuarentena. Y la verdad que estuvimos pasándola muy mal. Pero bueno, le pusimos garra a trabajo y está saliendo de a poco. ¿Por qué mi ley? ¿Por qué recibís a mi ley? ¿Por qué lo seguís? Mirá, yo soy de La Quiaca. Nací en el año 91, vine a estudiar a los 19 años a Buenos Aires. Para que tengan una idea, yo recién a los 7, 8 años tuve luz. Yo no tenía luz. Antes nos alumbrábamos con vela en mi casa. Vengo de ese lugar. Y cuando vine acá a Buenos Aires, empecé a estudiar economía en la universidad. Lamentablemente no conocí la biblioteca liberal en la Universidad de Buenos Aires. La conocí por fuera de la Universidad de Buenos Aires. Eso es algo lamentable para todas las universidades. Una crítica para el sistema de educación. En ese sentido, después de mis 25 años, empecé a conocer a ciertos liberales como Carlos Maslatón. Y por Carlos Maslatón empecé a conocer a mi ley. Cuando lo conocí a mi ley, empecé a tener unas ideas más claras. Empecé a estudiar más sobre el liberalismo. Tuve más motivación. Pero, ¿por qué pensás...? Sí, no, es vecino también porque vive acá el muchacho. Pero, ¿por qué pensás que la gente por ahí, tus vecinos, así, sin estos conocimientos, sin haber ido a la universidad, sin esta carga teórica, también lo sé? Bueno, porque vamos al mismo punto, ¿no? Las ideas son de sentido común. La gente que tiene los principios del sacrificio, del trabajo, del esfuerzo, de las ganas de hacer las cosas, del mérito, apoya estas ideas porque eso es el liberalismo. El liberalismo es eso. Es entender cómo surgen las cosas, el proceso de desarrollo de un país, el proceso de crecimiento. ¿Por qué existe la pobreza? Bueno, la gente lo entiende, la gente que es pobre entiende porque es víctima de eso. Es víctima de un sistema, de este sistema que expulsa a la gente y los deja a la deriva. Y encima de todo, que, por ejemplo, es un sistema que supuestamente ayuda a la gente, el Estado, cuando en realidad te cobra el 50% de la leche en impuestos. ¿Querés comprarte una Coca-Cola? Tenés que pagar el 50% de impuestos. O sea, es imposible crecer ante tanta imposición. Bueno, ahí está. Facu, Facu, para, 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 Facu. Bueno, hoy ya terminó esta parte de la recorrida y bueno. Sí, decime, decime. ¿Se pudo recibir? ¿Está estudiando todavía? ¿Te recibiste? El muchacho se recibió, se está estudiando. ¿De qué estudiaste? ¿Economía? Economía, sí. Bueno, bien. ¿No? ¿Diste la tesis? Sí. Bien. Sí, sí, dio la tesis y se recibió todo. ¿Dónde estuviste? En la Universidad de Buenos Aires. Claro, en agua. Muy bien. Recibó la economía. Ahí está. ¿Vos también sos vecino, muchacho? Sí, sí. ¿Por qué lo seguís a Milen? Me gusta la ciudad de él. Me cambió la vida. ¿Te cambió la vida? Sí. Como un gurú, digamos. ¿Vos te convertiste en eso, no? Como un gurú también. Me parece que... No. Los pies sobre la tierra. Un gurú. O sea, yo solamente soy un mero divulgador que trato de hacerlo de la mejor manera posible. A veces con más éxito, a veces con menos. Pero solo soy un divulgador. Las ideas son de gigantes como Medenger, Mises, Hayek, Rothbard, Jope, Fuerte de Soto. Hoy cuando nos vimos dijimos, che, mirá dónde está. Y decíamos, hace un par de años ni te lo imaginabas. Y hoy si te pregunto, ¿hasta dónde llegarías? A ver, si hace dos años no me hubiera imaginado esto, ¿cómo me vas a preguntar qué voy a estar de acá a dos años? Si mirá todo lo que pasó. ¿Te imaginas con la banda, presidencial? ¡Epa! Me parece que es muy arriesgado. Digamos, todavía no he dado pruebas suficientes a la población como para creer que esa es una realidad. Pero pará, Javier, no lo estás descartando. Me parece que todavía tengo que dar pruebas a la sociedad. No lo estás descartando igual. Así como les dije antes de las elecciones que iba a volver y volví. Bueno, hay un montón de cosas que yo estoy proponiendo y que quiero que la gente me testee, que la gente me evalúe, que vea que podemos sacar al país de la miseria con el liberalismo. Pero creo que es un proceso. Y hoy, parado con una situación como la situación económica aberrante que tiene Argentina hoy, estar hablando, digamos, de las cosas del 2023, me parece una irresponsabilidad de mi parte. Javier, en reiteradas ocasiones te he escuchado defender... Bueno, a ver si usted tiene alguna pregunta más para... Sí, claro, varias, muchas. En reiteradas ocasiones te he escuchado defender el modelo privatizador chileno y que sería bastante práctico aplicarlo a la Argentina en base a que hay un 40% de pobreza. Sin embargo, si empezamos a desmenuzar la economía chilena, hay un 58,4% de la población que está en condición vulnerable. Y acá estamos contemplando a los pobres y a lo que se llama en Chile la clase media-baja, que también son pobres. Con ese antecedente, con un 58,4% de la población vulnerable, ¿será un modelo para aplicar en la Argentina? A ver, vamos por partes. O sea, cuando se empezó a aplicar, el número que vos estás haciendo es una definición más amplia. La verdadera pobreza en Chile es del 9%. Y cuando el modelo, digamos, o sea, se empezó a implementar, la pobreza era más del 80%. Es decir, que la gente que no tiene para comer no es pobre. En el mismo momento, digamos, en Chile tenía una hiperinflación grosera. ¿Me podés permitir terminar? No, pero para entenderlo bien. Porque vos hiciste una afirmación que es falsa y yo te la estoy refutando. Entonces, si me vas a interrumpir... No, dale, 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 Javier, dale. ...porque te muestran que estás equivocado, avísame. Y entonces ni siquiera, digamos, pierdo tiempo en explicarte. Avanza, Javier, avanza. La realidad es que en ese momento, digamos, Chile era el segundo país más pobre de América Latina. Y hoy, digamos, Chile es el país con el PBI per cápita más grande de América Latina. Entonces, en realidad, lo que... Es más, el gran problema de Chile es que con la llegada del segundo gobierno de Bachelet y su avance, digamos, o sea, profundo en las ideas socialistas, se detuvo el crecimiento y eso generó mucha tensión social. Y cuando vino a opiniera en su segundo mandato, en lugar de corregir todas las aberraciones del segundo gobierno de Bachelet, no la hizo. Y tarde o temprano le terminó estallando. Igual, digamos, la discusión es todavía muchísimo más profunda. Pero la realidad es que, ¿sabés qué? Entre tener 9% de pobres y 80% de pobres, es mejor tener 9%. ¿Sabés qué sería lo ideal? Cero. Pero, digamos, o sea, eso también demanda tiempo. Creer que las soluciones pueden ser instantáneas es una ingenuidad. Que es lo mismo que viene haciendo Argentina, ¿sí? Y cada vez tiene más pobres. Entonces, digamos, o sea, quieren la solución fácil, diga o sí, ¿sabés qué? Agarro y les cuento todas las mentiras keynesianas. ¿El resultado cuál es? Cada vez más pobres. Entonces, digamos, de una vez por todas hay que hablarle con la verdad y con la evidencia empírica a la gente. ¿Sí? Entonces, y esa es la única solución. Correcto, pero la pregunta es... Al menos la que se encuentro ahora dentro, digamos, de lo que conoce el mundo. Es la evidencia empírica. Entonces, una persona que tiene un ingreso que no le alcanza para comer el mes completo, ¿no es pobre entonces? Pero, a ver, no, no, vos estás definiendo las cosas mal. Digamos, hay lo que se llama línea de indigencia, línea de pobreza. A ver, te digo, a ver, en esta maravilla que tenemos en Argentina del Estado presente, ¿sí? El campo produce alimentos para 400 millones de seres humanos, se le cobra 70% de impuestos. Es decir, se llevan el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de argentinos que no morfan. ¿De qué me estás hablando? Es decir, ahora, si vos querés, digamos, por tomar un dato, digamos, descolocado y descontextualizado, digamos, tratar de invalidar un proceso que tiene cuestiones dinámicas y ni siquiera sabes la base de lo que tiene el número atrás, bueno, digamos, es una discusión de sordos. O sea, yo lo que te diría es, podés ir, podés tomar la bibliografía, poder tratar de entenderla y después tenemos una discusión seria y no desde un móvil. Javier, hablando de Estado presente, ¿qué opinás del asistencialismo, de los planes sociales y de la cantidad que hay hoy en Argentina? A ver, el tema es el siguiente. Nosotros, de hecho, en algún momento lo estuvimos hablando en la caminata hoy con Facundo, ¿sí? Digamos, esto está en la ética de la emergencia de Ayn Rand. Es decir, en realidad los que están recibiendo los planes sociales, en realidad son víctimas del sistema. Entonces, vos necesitas reformular el Estado argentino, necesitas reducirlo para poder bajar impuestos, para permitir la creación de riqueza, pero ese ajuste no tiene que caer sobre los vulnerables, tiene que caer sobre los políticos que se roban por lo menos 7 puntos del PBI. Perdón, Javier, ¿qué vendría a ser puntualmente el ajuste en el sector político? Que, no sé, digo, que haya menos choferes, que haya menos diputados, que haya menos senadores, que haya menos sueldos, que haya menos inversión. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Por ejemplo, vos podrías eliminar la obra pública de cuajo y llevarlo a un sistema de iniciativa privada con el modelo chileno, con las mejoras peruanas y el perfeccionamiento de los suizos. Dios, ¿sabés cuál es el problema con eso? Que cuando vos haces eso, los políticos dejan de robar con la obra pública. Otra cosa que también podés eliminar de cuajo y que es robo puro son las transferencias discrecionales. Sí, claro, digamos, o sea, es una connivencia entre políticos ladrones y empresarios prevendarios. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el problema? Que los empresarios prevendarios no pueden comprar favores que los políticos ladrones no tienen para vender. Es decir, siempre el origen del problema es el Estado, digamos, o sea, el origen de la corrupción es el Estado. O sea, después, obviamente, siempre va a encontrar un socio. Entonces, la realidad pasa por ese lado. Después, otra de vuelta, dije lo de las transferencias discrecionales, ¿sí? Y después, pues, lo que tenés que hacer es eliminar los subsidios, pero recalibrando las ecuaciones de los contratos. O sea, digamos, que los contratos estén en orden, pero, digamos, sin romperle la cabeza a la gente con las tarifas. Error que, por ejemplo, hizo Aranguren cuando, por ejemplo, subió todas las tarifas y no, digamos, y ni siquiera con eso logró recalibrarle el contrato. O sea, el contrato tiene un montón de variantes. También es una cosa un poco larga para contar, pero, digo, si quieren las explico, pero... No, mejor quiero ir... ¿Un volví debajo del sol? Sí, quiero ir hacia vos. Nos podemos mover igual, Facu, si quieren. Sí, quiero ir hacia vos, Javier. Quiero saber quién sos. Si alguien dice, ¿quién es este hombre que está en la tele, con los pelos revueltos, con una campera de cuero, caminando por la Villa 31, que nació en Palermo, que tiene un perro, que le gusta el periodismo, que es economista? Pero, ¿quién hay detrás? Cinco perros. Cinco perros, bueno. Tengo cinco perros. ¿Quién está detrás de este personaje? Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Ah, son tus hijos, prácticamente. No, yo no soy un personaje, yo soy así... Sí, son mis hijos, sí. ¿Vos hiciste nombre de economista? Sí, bueno, Conan es por Conan el Guerrero Bárbaro, pero Murray es por Murray, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas también. O sea, mirá, básicamente, ¿sabes qué? Yo soy un ciudadano comprometido con el país para tratar de llevar las ideas de la libertad y hacer todo lo que esté a mi alcance para salir de esta miseria y tener un país mejor. ¿Sí? Ese es verdaderamente lo que me motiva a mí hoy. O sea, y de vuelta, y si vos querés, como economista, ya pasó mi etapa académica, soy solamente un divulgador hoy y lo que trato de hacer es llevar las ideas de la libertad a la gente, digamos, como una forma de salir de esta situación miserable. Ahora, Javier, por ejemplo, hay una, digamos, la pobreza estructural que hay en el país, digo, no se puede tampoco borrar de un día para el otro, por más que las ideas que vos consideres superadoras para darle libertad a la gente, digo, hay una estructura... Estoy totalmente de acuerdo contigo. ...que viene de mucho tiempo, digo, que va a ser muy difícil de subsanar. Pero, bien, pero justamente ese es el argumento que estuve, digamos, si vos te fijás, creo que dos respuestas antes. Una de las cosas que yo dije es, no hay soluciones mágicas. Claro. No hay soluciones mágicas. Es decir, esto... No fue magia. Claro. O sea, esto demanda tiempo. Esa es la realidad. Esto demanda tiempo. En cuanto... Entonces, la pregunta es, la evidencia empírica, ¿nos da alguna idea de cuánto tiempo puede tardar salir de esta situación? ¿Es la miseria? Mira, en 35 años Argentina se podría volver a convertir en un país desarrollado. Primer premisa. Segundo punto. Por lo que son los procesos de convergencia, el 60% de estas mejoras las lográs en los primeros 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si empezamos a hacer las cosas bien, en 10 años vamos a estar muy bien y en 35 años vamos a ser una potencia mundial. Javier, esto no es hacer futurología porque teniendo en cuenta los números de las PASO, por lo menos vos vas a entrar. Diciembre. ¿Cuál es el primer proyecto de ley que tenés pensado presentar? ¿O sobre qué? Mirá, lo primero que voy a hacer es enviar un proyecto para reformar la ley de administración financiera al Estado para que de esa manera, por ejemplo, se abran muchas posibilidades. Por ejemplo, una, tener la posibilidad de que las dietas sean opcionales. Dos, eliminar con el sistema de obra pública. Tres, digamos, empezar a avanzar en la eliminación del sistema de coparticipación de impuestos. Cuatro, avanzar en una ley de reforma financiera que a la postre termine con el Banco Central. Si hacemos eso, la mejora en la calidad de vida de los seres humanos va a ser fenomenal, obviamente. Javier, este avance libertario, ¿pensás que puede llegar a seducir a otros que piensan como vos? Por ejemplo, a Giacomini, a Diego Giacomini, a sumarse con vos o a Adorni, por ejemplo. Bueno, Adorni, digamos, creo que está más proclive a sumarse. Diego ha decidido quedarse, digamos, en la batalla cultural y defendiendo el anarcocapitalismo de versión pura. Así es que, digamos, no creo que él esté interesado en involucrarse en este tipo de cuestiones en este momento. Entonces, una decisión personal absolutamente respetable. Javier, ahora esto nombraste narco. ¿Cómo te diferenciaste lo que es la derecha? Anarco. Anarco. Bueno, pero me vino la palabra narco a mí. ¿Qué sería la derecha o para...? ¿Qué le contestaría? ¿Está preguntando algo? ¿Puedo contestar? A ver, dale, Julio. Perdón, ahora te contesto, Facu. A ver, es anarcocapitalismo. O sea, son los anarquistas de mercado. Sí, eso lo entiendo. Esa palabra me vino a la mente, me vino a la mente la palabra narco. Narco, digo, y estás en una villa ahora, ¿no? Digo, y en estos últimos tiempos... Anarco, anarco, anarco. Sí, 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 se entendió. Anarco. Ya lo entendí, a ver, sí, estoy hablando de otro tema, chicos. La verdad que ir de... Bueno, pero entonces, ¿cómo me estás, me decís que me entendés, cómo de anarcocapitalismo me vas a hacer una referencia al narco? En realidad, quiero hablar de otro tema. Hablás como muy... En un lenguaje que tal vez la gente crónica le cueste entenderte. Y me parece que lo importante hoy, que estás en un lugar como la Villa 31, es tocar el tema del narcotráfico. Me parece que estás subestimando nuevamente. ¿Por qué subestimas a las personas? No, porque no subestimo a las personas. Digo, la importancia que tiene... Y nadie me cuestionó la forma en que me comunico. Digo, ¿por qué, digamos, oficiás de censora de la forma en la cual yo me comunico? Porque a veces me da la impresión de que con tus palabras tratás de... Bueno, pero digamos... De envolver un discurso... ¿Sabés lo que pasa? Que tal vez llegue a un determinado sector, nada más, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Vos me estás agrediendo en este momento. ¿Sabés lo que pasa? Vos me estás agrediendo. Y en realidad, justamente, en los lugares donde tuvimos mayor cantidad de votos, donde tuvimos mayor apoyo, fue justamente los barrios más vulnerables... Por supuesto. Por eso te estoy preguntando uno de los temas más importantes. No, digo que tal vez la importancia... No digo que no entienda. No, lo que yo te pido es que primero no seas violenta para conmigo. Te pido que no seas violenta para conmigo. Ya sé que tenés algo contra las mujeres, pero no importa. ¿Te molesta que te pregunten algo que te incomoda? No, yo no tengo nada contra las mujeres. ¿Qué tiene que ver, digamos, si acá la que está siendo violenta sos vos? La que me está violentando sos vos. O sea que, digamos, encima haces asociaciones de una palabra con otra de una manera verdaderamente tendenciosa y maliciosa. O sea, la pregunta es por qué, digamos, vos querés hacer, digamos, tener este acto de malicia. Y encima cuando, digamos, o sea, te estoy mostrando que lo que decís no es cierto, digamos, me acusás de cosas que verdaderamente constituyen un delito. Ni una cosa ni la otra, Javier. Lo que yo te quiero es trasladar hacia otro tema. No, no tengo nada que rectifique para nada porque no tengo... Lo único que hice fue tomar una palabra tuya. Porque me estás acusando de cosas que son falsas. Lo que te estoy diciendo es que... Sí, pero agarraste una palabra y le sacaste un pedazo. Sí, le saqué un pedazo porque me parece que hay temas que son importantes, que no solo te tienen que importar a vos. Y la narco, digamos, me parece que... Sí. Que no solo te tienen que importar a vos. Yo lo que te quería preguntar es que las villas... En las villas, en las villas de emergencia... Pero me estás reporteando a mí. Sí. En las villas de emergencia hay un problema más grave, ¿sí? Que es el narcotráfico. Eso es lo único que te quise decir. Y ya saliste con toda una disparada. Entonces quería saber cuál era tu posición con respecto a eso. No era una agresión a Sabonio, mucho menos. Estaba mostrando lo que... Bueno, a ver. Digamos, o sea, justamente, digamos, o sea, bueno, entonces, digamos, lo presentaste de una manera distinta. O sea, con asociación de palabras verdaderamente, digamos, maliciosa. Pensaste que te estaba ofendiendo y para nada. O sea, ¿cuál es el punto que querés, digamos, correr? Digamos, porque... No, 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 no. Lo que pasa es que vos sí me ofendiste y me agrediste. Entonces, o sea, yo quiero dejar de manifiesto tu violencia hacia mi persona. Bueno. Sí. Pensá lo que quieras. Ahora, lo único que me interesa... Porque ya entendí que es parte de la estrategia de algunos agredirme. Ni de casualidad. Ahora te voy a contestar sobre el tema, digamos, ¿sabés por qué existe el narco... Digamos, si vos querés, el narcotráfico? Porque existe la regulación del Estado. ¿Me comprendés? Sí. Entonces, digamos, si vos, por ejemplo, vos tuvieras una situación donde cada una de las personas, ¿sí? Se hacen cargo de sus responsabilidades, digamos, el Estado no tendría que estar regulando. Lo que pasa es que como el Estado se mete, regula y además, ¿sabés qué? Roba con los narcotraficantes, entonces después tenemos todos los problemas que tenemos. Entonces, como de costumbre, siempre el problema está en el mismo lugar, ¿sabés dónde? En la presencia del Estado. Pero, Javier, perdón, perdón. Cuando hablás de regular el Estado en materia de narcotráfico, ¿a qué te referís? No, 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 no. Es que el problema, digamos, es la presencia del Estado. Digamos, esto es lo mismo que a vos te pasaba en la época de la década del 20, digamos, en Chicago, con el tema del alcohol. Es decir, las personas iban, digamos, o sea, iban a los bares, todo. Digamos, en un momento se le ocurrió a alguien desde la poltrona poner la ley seca. ¿En qué derivó eso? En asesinatos, en crímenes, ¿me entendés? Y después, digamos, se terminó eliminando. Entonces, ¿sabés qué? Hay que sacar el Estado del medio y dejar que las personas sí se hagan cargo de su vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, o sea, no podés estar todo el tiempo tratando a las personas como si fueran infantes, ¿sí? Y ¿sabés qué? Lo único que deriva en eso es encarcenamiento de libertades y peor calidad de vida. Es decir, la matriz, digamos, que arruina la vida a los seres humanos es el Estado. Entonces, digamos, el narcotráfico existe, digamos, por la definición... Pero, Javier, perdón, pero, Javier, una cosa es el adicto, que entiendo que a eso irás vos, pero otra es el que la vende. Está claro que el adicto no es el delincuente, el que la vende es el delincuente. Digamos, ¿ahí qué tiene que ver el Estado? La definición de delincuente depende, digo, de lo que vos definas en el... Ah, no, ¿y quién define quién es delincuente o no? Las leyes, el legislador. De los años 20, los que vendían alcohol, bueno, ok, digamos, pero por eso, de vuelta, es la regulación del Estado. El problema es el Estado. El Estado no es la solución, el Estado es solo el problema. Lo que pasa es que no se dan cuenta que en realidad todo este problema, toda esta violencia es generada a partir del Estado, digamos, si ustedes permitieran, digamos, que los seres humanos se expresaran libremente, digamos, cada uno sabe lo que va a elegir. Y toda esa violencia alrededor, digamos, desaparecería. Pero bueno, digamos, hay que evolucionar y esto es un proceso de evolución y sin lugar a dudas en algún momento la sociedad va a poder... A ver, ¿qué es el Estado? Es el fracaso de la sociedad, ¿sí? Para convivir, digamos, razonablemente. Javier... Y cuanto más Estado tenés es porque, digamos, sea menos razonable, sos en la convivencia y más fallaste. Javier, ¿pensás que nada debiera regular el Estado? Oh, perdón, para hacer mejor la pregunta, ¿que el Estado no debiera regular nada? A ver, yo soy, lo voy a explicar, soy anarcocapitalista en lo filosófico y en la vida real soy minarquista. Por lo tanto, o sea, yo creo que el Estado es el enemigo, el Estado es el problema, lo que hay que sacar del medio es el Estado. Y cada una de las regulaciones que hace el Estado genera más daño, digamos, o sea, las soluciones del Estado siempre son peores que el supuesto fallo del mercado. Y eso está validado, además, en la evidencia empírica. Javier, ¿estás de acuerdo con las medidas económicas que está anunciando el Gobierno Nacional? Digo, la suba del salario, digo, las subas en lo que tiene que ver con los planes o la asistencia familiar. Digo, esta batería de medidas que viene anunciando el Gobierno con una intención, obviamente, de revertir, ¿no?, el resultado de las PASO. Y la pregunta es, ¿es el Gobierno el que paga los salarios? Digo, porque si los salarios se pudieran subir por decreto, vamos a hacer un decreto donde cada uno de nosotros ganemos un millón de dólares por día. Ahí firmo, ¿eh? Digamos, si se pueden subir por ley. O sea, y bueno, está bien, ahora el problema es quién lo paga. ¿Cómo se suben los...? Si los empresarios también, ¿no?, están detrás de los aumentos de los salarios. No, ¿sabés cómo se suben los salarios? Con crecimiento económico. Y el crecimiento económico se logra invirtiendo. E invirtiendo se logra ahorrando. Un Gobierno que estimula el consumo, castiga el ahorro, castiga la inversión, castiga la acumulación de capital, castiga la productividad de los trabajadores y manda más gente a la pobreza. Digamos, o sea, este tipo de políticas, en lugar de generar mejora en la gente, lo único que hace es hacerla más pobre. Es decir, es todo lo contrario. Javier, y en cuanto a la generación de trabajo, pero de trabajo de calidad, digo, es algo... el trabajo dignifica, o es una frase hecha, pero es una realidad, digo, tanto plan que ahora quieren cambiar y reconvertir también en trabajo, digo, ¿cómo se genera cantidad y calidad de trabajo después de tantos años, por ahí, de tantos planes y de una merma en la cantidad de trabajo que hay en los argentinos? Bueno, de vuelta, lo expliqué, creo que es la tercera vez que lo estoy explicando. Eso se logra con crecimiento económico. A ver, vos cuando ahorrás, invertís, cuando invertís, aumentás el stock de capital per cápita, eso aumenta la productividad de los trabajadores y eso hace que los salarios sean más altos. Y esa es la única receta que conoció la humanidad a lo largo de los últimos 250 años, que es cuando partió con un 95% de pobreza extrema y antes de la pandemia había caído al 5%. Y esa es la única realidad. O sea, querer cambiar esto, querer hacerlo de otra manera, lo único que genera es un desastre. ¿Querés un buen ejemplo de haber hecho lo contrario? Es Argentina durante los últimos 120 años. De ser el país más rico del mundo, somos 70 y si lo medís al tipo de cambio, digamos, al tipo de cambio paralelo, ¿no? Sí. Y si vos lo medís pospandemia, o sea, en este momento estamos 120, digamos, hoy somos furgón de cola de América Latina, tenemos menos PBI per cápita que Paraguay. Listo, los resultados hablan por sí mismos. ¿Queremos seguir insistiendo en el modelo de fracaso? Sigan insistiendo. 50 años vamos a estar todos pobres. O sea, el gran logro venezolano. Son todos iguales, 98% de pobres, 90% de indigentes, digamos, o sea, y lograron el milagro, digamos, que logra el socialismo en todos lados donde se aplica. Digamos, en Venezuela no hay petróleo, en Cuba no hay azúcar, en Argentina escasean los alimentos. Bueno, digamos, sigamos así. Es decir, ¿no hay, Javier, alguna experiencia liberal en el mundo, digo, actual, liberal, así como vos decís, que se corre al Estado, que no regule, o que regule lo mínimo posible, y que permite también el libre comercio, así, abiertamente? La más nueva es Irlanda, de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PIB per cápita 10% superior. ¿Con una estrategia liberal de economía? Sí, 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 absolutamente. Digamos, baja de impuestos, reducción del tamaño del Estado, y liberación y apertura económica. Lo que pasa es que ese proceso vos lo tenés que hacer secuencialmente. Es decir, las reformas, o sea, tienen un orden. O sea, vos primero tenés que reformar el Estado para poder bajar impuestos, después desregulás el mercado laboral, pero hacia adelante, para no violentar los derechos de los que hoy están en el mercado, y después de eso, abrís. Eso, ¿sabés qué? Te asegura 15 años de fuerte crecimiento económico, que es una máquina de sacar gente de la pobreza. Porque una experiencia neoliberal en los últimos años fue la del menemismo, y terminamos con 25 puntos de desocupación y 60 de pobreza. A ver, yo no diría el menemismo, porque después el menemismo vino algo. Sí, de la Ruga. Ah, bueno. Dos años. Bueno, sí, fue una experiencia. Bueno, bueno, el desastre causado... Pará, pará, pará. El problema es este, cuando vos metés radicales a gestionar, digamos, termina todo mal. O sea, los radicales, digamos, son inútiles con su tudinario. Pero en el 99, cuando termina Menem, había 25 puntos de desocupación. No, no, no es cierto eso, Facu. En realidad, digamos, el shock que recibe, digamos, durante el menemismo, el más grave es a diciembre del 94, que es el tequila, salta la tasa de desempleo, después vuelve, baja, no a los niveles previos al tequila, digamos, o sea, básicamente se estabiliza en torno al 9%, y después cuando viene el shock de la... Después Argentina recibe muchos shocks, recibe el del 97, el de la crisis asiática, y aún así Argentina crece muy fuertemente y con deflación. Después ya viene la crisis rusa, ahí Argentina comienza a desacelerar, ¿sí? Y después, digamos, cuando ya llega la crisis de Brasil, digamos, ahí teníamos ya después a la Alianza, ¿sí? Un experimento radical que terminó como, como todos los experimentos radicales, mal. Sí, cuando se va a Menem, había 14. Los radicales separan los problemas en dos. En los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por ende, nunca hacen nada, digamos, y el experimento de la Alianza terminó generando, digamos, el problema que generó. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, de la Rúa tuvo que elegir a quién ser su ministro de Economía, puso un fracasado hiperinflacionario como machinea. Javier, hace unos días en tus redes sociales hiciste una fuerte denuncia de una campaña sucia como que alguien quería involucrarte o... Que le iban a plantar droga. Claro, que le iban a plantar mercados de droga. Digo, ¿seguís teniendo ese temor? Bueno, mirá, el tema es el siguiente. Yo recibí la información de dos fuentes muy, muy importantes que en otros momentos me denunciaron algunas operaciones que se estaban gestando y la verdad que yo las había desestimado y después se cumplieron. Y además, o sea, una fuente, digamos, vinculada a los medios de comunicación, cuando me lo dijo, a mí me pareció que era momento de denunciarlo porque para que se den una idea me habían dado hasta especificaciones de donde yo tenía el auto estacionado y todo. ¿Y quién te quería hacer la campaña esa? Digamos, con mucho lujo de detalle. Digamos, yo, digamos, recibí, digamos, los comentarios, digamos, o sea, con mucho lujo de detalle, tomé las precauciones del caso, digamos, dije que están buscando eso y, digamos, o sea, obviamente, tomé también mis recaudos, o sea, digamos, obviamente, para que este tipo de cosas no puedan prosperar. Pero la gente tiene que saber que la política es tremendamente sucia, que hay gente que se dedica a hacer campaña negativa y que hay gente que está muy nerviosa con los resultados que estamos consiguiendo. Sí, se llama campaña negativa, o sea, tienen personas encargadas de ensuciar personas. Claro. Sigue tu día, Javier, porque veo que te están apurando como para ir. Sí, me imagino. Lo que pasa, lo que pasa es estar apurando. ¿Qué pasó? A ver. Buena onda, buena onda, pero por qué están diciendo acá. No, nos tenemos que ir, tenemos reuniones, o sea, tenemos un montón de actividades y creo que llevamos varios, un rato bastante largo, digamos, 43 minutos hace que lo tenemos acá, pobre Javier. Menos mal que aflojó el sol. Menos mal que aflojó el sol. Se nos está muriendo. Bueno, no sé, a ver, para mantener el pelo así ibas a la peluquería, Javier. Siempre la pasó bien, o sea, digo, esto es así. ¿Qué es esa pregunta, Natalia? Bueno, les cuento cómo es, o sea, el tema es el siguiente. Sí, yo voy a la peluquería, es decir, cuando el pelo se me cae sobre los ojos y no puedo leer, si no puedo oler, no puedo producir, si no produzco, no facturo y las cuentas alguien las tiene que pagar. Así que cuando, digamos, el pelo empieza a complicar el proceso de generación de riqueza, sácate el pelo. Javier, te ves cerca, no tienes que ir. Digo, qué sé yo, digo, o sea, la verdad es que, digo, cómo me voy a ver cerca, digo, si hay alguien que criticó fuertemente su gobierno, fui yo. ¿No estarías con él en una fórmula, en una alianza? No, 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 digamos, o sea, yo lo que él escuché es que él dijo que él se sentía liberal y, digamos, yo tengo mis reparos, digamos, o sea, sobre su gobierno no lo fue, habría que tener la explicación de él por qué su gobierno, digamos, o sea, si él es liberal tomó una dirección opuesta y después otra cosa que dijo, tiene razón, o sea, él me definió como extremo y que a veces, o sea, me voy al anarquismo y si yo soy anarcocapitalista, así que filosóficamente, o sea, con lo cual, digamos, o sea, me parece que hizo una descripción, o sea, después no entiendo por qué los medios, o sea, de una descripción trata de generar una conexión que, la verdad que a mí me sorprende, o sea, pero bueno, nada, digamos, o sea, parece que son las reglas del juego. Javier, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!